Voy a transformar mi cuarto Miren este que tiene el marco Ese coche no está muy pesado Voy a armar este marco Tengo todo el día armando cosas Soy pobre, la neta Mi vida está por todos lados Estuve viajando casi todo un mes Entonces quiero poner mi vida en orden Y creo que para lograr eso Es necesario un cambio Entonces vamos a transformar mi cuarto O sea, en el que estoy ahorita O sea, es lindo Pero no tiene nada que tú digas Wow Entonces siento que está muy simple Está muy básico Quiero un cambio Y como ustedes saben Yo me aburro Bueno, no sé si lo saben Pero les lo voy a decir Yo me aburro muy fácil de las cosas Siempre me gusta estar cambiando Mi ambiente, mi entorno Aquí estoy con Loki Estamos acostados Está bien a gusto esta cama La neta Yo me puedo quedar acostada aquí todo el día Ayer eso hice Estoy emocionada En verdad estoy emocionada Porque me encanta hacer remodelaciones Y si no han visto mis videos pasados De remodelando mi cuarto Cuando vivía en otra casa Se los voy a dejar en la parte de abajo Para que los chequen Nada más estoy hablando Porque me da flojera pararme Aquí tenemos una vista general del cuarto La cama está en el piso Tenemos una mesita de noche Una lámpara Y básicamente eso Lo que vamos a hacer es transformar Vamos a transformar mi cama también Eso lo vamos a hacer con ayuda de Luna Porque me mandaron Me mandaron muchas cosas Y estoy muy feliz Vamos a transformar completamente mi cama Pero también obviamente quiero comprar cosas Para decorar mi cuarto Entonces ya hice mi lista y yo El día de mañana es cuando vamos a ir de compras amigos Para que me acompañen Pero hoy lo que vamos a hacer es Enfocarnos en la cama Tengo que quitar todas las sábanas Y lavarlas claramente Porque huelen feo Voy a armar este marco Cuando le dije a mi mamá que yo iba a armar el marco Me preguntó que si no necesitaba ayuda Y yo le dije que no Entonces espero no necesitarla Miren aquí tenemos alguna de las cajas Que les digo que me mandaron de Luna Yo creo que el día de hoy También vamos a alcanzar a abrir todas estas cajas Para que vean que es lo que hay dentro Solamente quiero que sepan lo mucho que batallé Para mover este colchón Pero bueno en la parte de aquí atrás Como pueden ver tenemos una caja muy grande Y muy pesada también En donde tenemos el marco de mi cama Mi cama había estado en el piso La verdad nunca había tenido mi cama en el piso Y me gustó mucho Lo disfruté mucho Porque me siento más en el suelo Y a mi me gusta estar tirada en el piso Entonces excelente decisión Está rota mi chancla Vamos a ver si tengo las suficientes habilidades Para armar ese marco yo sola Porque a mi no me gusta pedir ayuda Todo lo que yo pueda hacer Lo voy a hacer ¿Tiene sentido eso? Bueno yo voy a hacer todo lo que pueda Sin necesidad de pedir ayuda Hasta que ya no pueda más Vamos a la obra Cuando les digo que esto está pesado Es porque está pesado Contexto please Tengo miedo Quiero que disculpen un poco la eliminación de ese cuarto Porque la neta está mal Está muy fea ¿Se acuerdan lo que les dije sobre estas cosas? Sí, las odio Bueno amigos ya tenemos todas las piezas acomodadas Las acomodé por letra O sea aquí está la A, B, C, D, E Y todo está acomodado No son tantas piezas como pensé la verdad Pero no se trata de las piezas Se trata del tiempo que me voy a tardar en armar esto Porque son las once y media Yo opino que voy a tardar como una hora Máximo dos No creo que me tarden más de dos También me falta armar la mesa de noche Estoy Es que a mí me encanta armar cosas Yo soy un bobe el constructor Empecemos Ya lo hice mal Quiero que se den cuenta De lo cansada que estoy sudando amigos Estoy sudando porque este colchón Este colchón está muy pesado Pero vamos a hacer la prueba de fuego Vamos a ver si no se desmantela esto que acabo de armar Ay no me cansé demasiado ¿Saben qué es lo cool de esto? Que no es tan grande O sea pensé que la base era como más alta Pero nada más le agrega como unos 20 centímetros de altura Entonces seguimos estando cerca del piso Ahora vamos a ir a abrir los otros paquetes que tenemos Vamos a hacer un pequeño unboxing De todas las sábanas, colchas y así Que me mandaron también Para agarrar también el aire Porque neta no puedo con mi vida Vamos a proseguir a abrir todos los paquetes Que tenemos aquí ¿Ok? Yo sé que les gusta ver esto Entonces aprecien o disfruten este clip Bueno ahora sí el haul Porque yo sé que quieren saber qué es lo que pedí Tenemos el edredón Es de lana australiana Se supone que este es como para mantener tu calor Yo no sé estas cosas pero se ven chido Tenemos la funda del edredón Esta vez la pedí de color oscuro Es azul oscuro porque así no se ve cuando está sucio Hacks Y tenemos todas estas fundas para almohada De diferentes tamaños Estoy muy feliz Uy esto es un haul de señoras pero ¿Qué se le va a hacer? Yo digo que veíamos a poner esto ¿verdad? Sí, yo opino lo mismo Amigos estamos logrando cosas Estoy muy contenta de cómo se ve O sea nunca pensé que mi cama se podría ver así Yo estoy feliz Voy a cambiar esta lámpara porque siento que ya no queda Con los colores de mi cuarto Y vamos a armar la mesa de noche Porque también pedí una creo que oscura La verdad no me acuerdo cómo es Pero según yo es oscura Porque la otra que tenemos es blanca Entonces ya no le queda Y yo creo que por el día de hoy va a ser todo Está oscureciendo bien temprano ¿ok? Y estoy muy enojada por eso Lo pueden notar en mi cara Siento que tengo todo el día armando cosas Y no me molesta la verdad Pero tengo hambre Pero bueno vamos a armar ahora La mesa de noche que les digo que no me acuerdo Cómo es Excelente memoria la mía Oigan y todos los productos que vean Que son de luna Se los voy a dejar en la caja de descripción Para que si les usa algo Pues lo compren también ¿verdad? Ok según esta tarjeta Vamos a hacer esto en 15 minutos Vamos a ver si es cierto Porque lo dudo Gracias por creer en mi Ok según yo No sé si alcanzan a ver Esto no tiene cajones La mesa de noche pasada Que es la blanca que tenía Tiene cajones Entonces tardé como 3 horas en armar eso Porque es muy difícil armar cajones Y este como les dije Es de un color ya más oscuro Para que le quede más al cuarto Y como quedarle Se va a ver muy darts en mi cuarto Nos gusta eso Ay me di un desarmador O sea no sé por qué Pero siempre me ha gustado Como todo eso de resolver cosas Como rompecabezas Armar muebles Cosas así Es mi pasión ¿Saben qué es lo más satisfactorio de todo esto? Que cada cosa viene en su bolsita ¿Ok? Ok amigos Ya llegué aquí a Walmart Y hoy va a ser día de compras Como les dije Vengo por un espejo Básicamente Eso es lo principal Un espejo para mi cuarto También un tapetito Y otras cosas que se me crucen Que van a ser para mi cocina Para mi sala y así Que eso no creo que sea tan importante Pero igual ahorita Que llegue a la parte de los espejos Les enseño ¿Ok? Miren llegamos a la parte De los tapetes Nada más que yo quiero uno Que sea delgado O sea que sea como de tipo Corredor Creo que este es el mejorcito Pero la verdad No me convence Entonces Creo que vamos a ir al tinguis Miren Está este que tiene el marco negro Y está este que tiene el marco blanco Entonces yo creo que me va a llevar los dos Porque quiero este para mi cuarto Y yo creo que este lo vamos a poner en la sala Les fallé Tuve que pedir ayuda amigos Les digo O sea yo si llego a pedir ayuda Cuando neta ya no puedo más Y ese espejo no cabe en mi carrito Entonces tuve que pedir ayuda Compré los dos Soy pobre la neta Pero aún falta comprar nuestro tapete Entonces No se salten los anuncios Estoy aquí en el tinguis Estoy sudando Porque hagan de cuenta Que aquí ya está empezando Hacer frío Entonces Estaba haciendo frío en la mañana Y yo dije Ok me va a poner mi chamar Me va a poner mi sudadera Estoy sudando Si vierense nada Entenderán Que pedo con lo del clima Pero bueno Vamos a bajarnos Buscar un tapetito Y si no lo encuentro La neta Me rindo Amigos No se logró No había tapetes Donde suelo comprarlos Entonces Me fui a movilizar a otra tienda Y terminé comprando este cuadro De un leopardo Que la neta está cool Y como quiero llenar de cuadros Ahí mi cuarto Fue justo innecesario Pero bueno Tengo un tapete Que usaba para mi pasillo Entonces yo creo que ese Lo vamos a poner en el cuarto Porque está lindo Y no tengo otro Ok amigos Este es el tapete Que les digo que tenía En el pasillo Entonces creo que aquí Queda bien Porque como es claro Ya todo lo demás Está muy oscuro Entonces aquí pusimos el tapete Y yo creo que este lado Vamos a poner el espejo Me estresa que no está centrado Para finalizar con esta transformación Solamente nos falta pegar unos cuadros Y yo tengo estos de aquí Que son los que tenía en mi casa anterior Entonces yo creo que vamos a seleccionar A ver cuáles nos interesan para ese cuarto Siento que se hizo como O sea siento que parece cuarto de señor No sé por qué Como que lo hice muy de señor Entonces quiero meterle cuadros Para que no se vea tan señor Este me gusta Yo siento que este se vería cool Bueno es que todos me gustan ¿Para qué les miento? Este no sé Porque tiene la madera clara Me va a tardar decidiendo Entonces no sé para qué le estoy enseñando Bueno saben que me los voy a llevar todos Para el otro cuarto Porque neta no me voy a poder decidir aquí Pero sí tenemos bastantes Siento que va a quedar muy cool esto Y muchos O sea muchos de estos cuadros Yo los imprimí Por ejemplo este yo lo imprimí Y el Marco lo compré en el día Entonces les puede salir muy barato Poner cuadros Porque neta O sea los cuadros en los mercados amigos Muy caros Entonces imprima los suyos Y así les sale más barato Miren aquí ya tengo mi selección de cuadros Que vamos a poner Me gustó este cómodo que hice La verdad como que no lo planeé Nada más lo puse así O sea esto lo vamos a plasmar ahí arriba Probablemente la cagué Qué onda amigos Cómo nos trata la vida Obviamente pues son unos días después La neta No les voy a mentir Pasó casi una semana Pero es que Ya saben Pasan cosas Pero bueno Este es el resultado final Ya para que vean bien Cómo quedó mi cuarto Sé que son muy pocos cambios La verdad O sea no le hice tantas cosas No es como que me puse Ya a construir Una pared en el cuarto Pero siento que Con esos pequeños cambios Se hicieron grandes cosas No sé si me voy a entender O sea cambió mucho El vibe de mi cuarto Y me gusta Me gusta como se ve Entonces eso es lo que importa Para que vean Que no tienen que hacer Tantas cosas Para cambiar su ambiente Pueden ser como pequeños detallitos Que pueden hacer la diferencia Mi lente está sucia Pero bueno Aquí termina este video amigos Espero que les haya gustado mucho Haber pasado este tiempo conmigo Remodelando mi cuarto Los quiero Ok Te quiero Pues sí Ya se los hago Nos vemos en el próximo video Bye